Vamos a continuar entonces con los análisis post-elecciones, porque ya está conectado con nosotros un compañero, un amigo de la casa, el periodista Carlos Caramelo, quien ya puede saludar, Leo. Bueno, cómo no, saludar al queridísimo Carlos Caramelo después de tanto tiempo que estamos sin comunicación, salvo las redes, nos cruzamos un poco de vez en cuando. Carlitos, ¿cómo va? Fuerte abrazo, Leo, cómplete saludar. ¿Cómo estás, Leo? Qué gusto escucharte, querido. Te mando un abrazo muy, muy grande. Sabés que te tengo tanto afecto y bueno, y sos de esos afectos además que uno no necesita ver demasiado para saber que están ahí. Así que fuerte, fuerte abrazo, mi querido amigo. Es mutuo. Y con Carlos cuando tenía su columna, vamos a confesarlo, él ya prescribió. Antes de su columna brindábamos con un buen whisky siempre. Así es, así es, así es, por suerte. Sí, eso es lo que nos mantiene tan jóvenes y los sanos. Exactamente. Todo el mundo sabe que mantenerse en alcohol te da la suerte de durabilidad. Voy a incursionar entonces, compañeros. Hola, Carlitos, estamos con Elisa de Machado, Felipe Ficina y Francisco Arguello en la mesa de 7.0. Carlos Caramelo, recordemos, tenía su programa aquí en Rebelde, A Fuego Lento. Después, si quieren, cerramos la nota con Salgan, A Fuego Lento. Bueno, Carlos, ¿cuál es el análisis de las elecciones? No, arrancaba, arrancaba con A Fuego Lento. Llevaba La Cocina Política, por eso arrancaba con La Cocina Política. Sí, claro. El programa, sí, La Cocina de Carlos Caramelo. Sí, La Cocina Política. Perdón, te interrumpí, ¿me decías? No, te decía, bueno, quedan en estas horas, viste, que nos vestimos todos de analistas para entrever lo que ha pasado con estos números, estos inciertos números, pero que son provechosos para el peronismo. Sí, en esta oportunidad no tan inciertos, por primera vez las encuestas medio que coincidían todos en escenarios. Por ahí, ninguna, salvo la de Marcelo Escolar, que como es tan directa, Marcelo es un gran observador, digo, es un tipo que ha trabajado muchísimo, un gran observador de los procesos electorales. Además, yo recomiendo un libro de él sobre las elecciones en la Argentina, que es muy valioso. Bueno, perdón. Y ya luego lo de Marcelo Escolar, que era casi una encuesta que él hacía directamente para Massa, todos coincidían en que Massa había subido, había pasado al frente, que los más optimistas le daban cuatro puntos, que Milley, a pesar del envión después de ganar la paso, se había vuelto a planchar, y que Patricia quedaba muy lejos. Así y todo, en lo que yo denomino Caprec, que es el cagazo preelecciones, estaba muy presente, digo, en la mañana del domingo, más allá de lo que dices. Más allá de lo que decían. Sí, en la tarde, cuando empezaron, cuando ya los fiscales empiezan a llamar, dicen, che, me parece que, che, estoy viendo que, che, hay corte de boleta para... Ahí te empieza un poco a tranquilizar. Y después cuando empezaron a llegar las primeras, las primeras, los primeros cierres de mesa, las primeras mesas, que no eran mesas testigos, son los compañeros que te, te, te mandan, cierran la mesa y te la mandan por WhatsApp, este, nos entró todos una alegría, de la cual a las nueve y media de la noche, ya no nos podríamos tener. A todos no, en realidad, a todos, pero a las nueve y media de la alegría. Sí. Y a una parte importante de la sociedad argentina, Leo, querido, que creo, de verdad, que estaba muy, muy preocupada. No asustada, preocupada. Sí, claro. Parece increíble, a los límites que tuvimos que llegar, esto demuestra que la democracia es verdaderamente flexible y amplia, ¿no? Como sistema, yo ni siquiera hablo de nuestro país, dan cuenta de eso que propuestas como la de mi ley tengan cabida, por más que hayan llegado presumiblemente a su techo, estará por verse también eso, este, que nos preocupe a todos de la manera que nos preocupó la incertidumbre. A mí me consta de mucha gente que realmente la pasaba mal físicamente con esta elección, ¿no? Sí, 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 de hecho, sí, a mí me consta también de esas cuestiones, digo, yo, de hecho, estoy con una tensión en la espalda, y todo el mundo me está somatizando, porque no es una, no es una habitual, no es un, digamos, una cosa habitual en mí, pero sí, sí, seguramente, seguramente porque no solamente habla de la flexibilidad de la democracia, Leo, querido, sino también de esa cosa que yo pongo la gran responsabilidad de mi generación, ¿no? La generación de los 70, de no haber sabido comunicar todo lo que nosotros padecimos, entregamos y sufrimos para recuperar esto, digo, ¿no? Fue como que nos perdimos en la discusión que siempre nos termina proponiendo, digo, el enemigo, porque no es el adversario, es el enemigo. Sí. Si fuimos 30.000, lo éramos 8.000, lo éramos 14.000, y no pudimos poner en valor lo que culturalmente significó la recuperación de la democracia, lo que representó en términos reales a la vida de los argentinos. Sí, y se me ocurre, Carlos, que la dirección vuelve a poner las cosas en su lugar, y la alejan de aquella frase borgiana que decía que la democracia era una superstición numérica, ¿no? O algo así. Sí, sí. Sí, de alguna manera pone, pero vos sabés que a mí, también me da, digo, para citar a los poetas, ya que estamos citando a los poetas, digo, me da esa cosa de que es tan largo el olvido en la sociedad argentina, ¿no? Es de una maleabilidad la memoria que a veces me sorprende, me sorprende que no lo tengamos incorporado, digo, a mí, de verdad, te digo, me pareció horrible tener que volver a hablar de cuestiones que yo creí que estaban resueltas. Bueno, ¿sabés Carlos? En Alemania costó mucho, pero lo lograron, hacer que no se olviden del nazismo, del fascismo, pero a fuerza de que haya una educación constante sobre el tema, que no se aleje, que haya leyes que prohíben el negacionismo, creo que acá nos confiamos un poco en el acervo cultural de la sociedad, en el sentido político, ¿no? Y que realmente nos cayó. Y también, digo, no hemos dado la verdadera batalla por la construcción del sentido, ¿no? Le hemos entregado al enemigo, todos los medios de construcción del sentido, desde la universidad hasta los medios de comunicación, ¿no? Desde la escuela primaria hasta, qué sé yo, hasta el arte, entonces ahí hay como, o hasta la televisión, hay como una cosa. ¿Vos conoces el mundo universitario, las cátedras que hay? Bueno, Benéga-Lilch tiene una cátedra en Derecho, a Gil Domínguez no lo dejaron ser profesor de la UBA. ¿Qué? Ponerte un ejemplo futil y banal. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Y, digo, al revés, lo que usted está diciendo, a veces, tenés que ser Benéga-Lilch para tener una cátedra en la UBA, esa es la verdad. Sí, claro. A veces tenés que, tenés que haber demostrado, como parte del currículum que vos has sostenido, un discurso que tiene que ver con el negacionismo, que tiene que ver con lo antipopular, que tiene que ver, ¿no? La UBA sigue siendo una universidad de excelencia en todo el mundo, pero sigue siendo elitista. Elitista en su construcción. Vos me dirás, bueno, pero va, el que quiere va a estudiar. Sí, es cierto. Ahora, no es lo mismo que si vas a estudiar, sí, además no es lo mismo si vas a estudiar desde Olivos, en tu auto cero kilómetro, para los profesores, digo, ¿eh? Para los profesores. Claro. Qué sé yo. Creo que hemos fallado el otro día, un joven, bueno, no se sienta culpable, no, no me estoy, no me estoy haciendo el neofilismo. Primero no me diga de usted. ¿Eh? Primero no me diga de usted. Claro, sí, y eso se lo creo siempre. Digo, yo hago mucho psicoanálisis para que usted me tutee. Claro. ¿Para qué cree que me he visto así? Claro, exactamente. Qué facha, ¿qué haces Carlos Felipe? Te saluda acá. ¿Cómo estás, Tito, querido? Bien, muy bien, muy bien. Acá, recordando ahora que dice la vestimenta, los domingos, ¿no? La rebelde siempre está abierta para vos, ya que no me dejabas decirte usted, está siempre abierta para vos. Esperamos no vivir esos momentos, eran complicados, 2016. Y además Felipe ahora es YouTube, así que se va a ver la pincha del señor Carlos. se va a apreciar más aún, esos marcos de anteojo que combina hasta con los cordones, del zapato. O sea, no es mentira. Es verdad eso, pero, es verdad. Pero lo importante como Felipe le suele decir al rubro femenino, es lo de adentro. Y lo que importa pensando en lo de adentro, Felipe, no sé si querías preguntar algo, disculpa. No, en realidad está pensando en el 2016, y diciendo lo abierta que están las puertas de la radio, también siempre para Carlos, en qué momento difícil, y cómo a veces con estos sujetos, como Millay por ejemplo, uno teme lo peor nuevamente. Sí, a mí me queda un poco la figura de Millay, porque creo que, hoy estamos borgianos, creo que es el golem, el famoso golem del viejo rabino de Praga, es un engendro que... Una construcción. Sí, pero que a sus propios productores se les ha escapado de las manos, en términos de que él mismo no se puede controlar. Ayer una periodista me preguntaba si yo no advertía cierta inestabilidad emocional a Millay, como para que llegara entero al... Al otage. Claro, al otage. Y yo la verdad que no me gusta hacer del doctor Uri en el análisis, pero sí se advierte que a pesar de que muchas veces él intenta controlarse, como lo hizo a través de los dos debates, después se le sale la cadena, dirían mis amigos del barrio, ¿no? Es como que no puede contener, porque es verdaderamente un energúmeno en el sentido más académico de la palabra. Bueno, hablando de académico, Carlos, un profesor de Millay, que va a conocer bien, Guy Sormann, dijo claramente en un reportaje, creo que en The Economist, que estaba loco el tipo. Bueno, este... Dice Polonio sobre Hamlet que está loco, sí, pero hay método de su locura, digo, ¿no? Y esto es lo peligroso, digo. Es un... Esto dijo que además ha identificado a una sociedad emergente de una pandemia que no nos dejó muy bien. ¿No? Digamos, hay un sector de la sociedad que por pandemia a cada tanto alguna cosa se le patina. Así que me parece que había encontrado en ese sentido, había encontrado un buen... Viste que las sociedades votan a los que se parecen a ellas, ¿no? Había encontrado un buen modelo. Ahora, me parece también que eso lo pone en el lugar de la resistencia para el resto de la sociedad. Yo lo que advierto es que además de... Digo, yo no creo ni en la campaña del miedo, tampoco creo en la campaña del odio. Me parece que son los medios, sobre todo los medios concentrados, los que encuentran esas variantes de este y después las ubican en el discurso social sin que la gente entienda demasiado qué está diciendo cuando dice eso. Yo lo que advierto es como una toma de conciencia. Esto que vos decías, ¿no? Gente que empezó a sentirse mal físicamente, gente que empezó a tener registro de defuturización. La defuturización es una cosa que los que vivimos, los 70 y los que vivimos y los expertores del gobierno de Alfonsín activamente están teniendo que laburar. Tenemos esa suerte de ahogo cuando vos ves que el futuro es de verdad una incertidumbre. Me parece que la sociedad argentina ha reaccionado bien en ese sentido. Ahora vamos a ir a otros condicionamientos. Uno es el condicionamiento de lo profundamente arraigado en la Argentina que es el antiperonismo, que como todo el mundo sabe es previo al peronismo. ¿No? Digo, el 17 de octubre del 45 el antiperonismo encuentra su nombre. Nada más. Ya existía. Claro. Ya estaba el lumen. Sí, claro. Sin duda. Pero sin ninguna duda. Digo, y si lo entras a rastrear para atrás y lo que pones en la generación del 80 digo, ahí no había ningún peronista. Claro, claro. Para ponerlo de alguna manera. Bueno, Carlos, para citar hablamos de Venegas Lynch, ¿no? Y su despropósito con respecto al romper relaciones con el Vaticano y citó a Roca. A Roca después de ese hecho el que lo precedió su yerno la Iglesia le logró hacer un golpe de Estado. No sé si no al primero. Claro. Claro. Es así. Es así. Porque la naturaleza a ver, la naturaleza de los poderes en la naturaleza de los poderes es el no dejar avasallarse. Esto es central. Digo, vos podés dialogar y de alguna manera distanciarte y de alguna manera acercarte. Ahora, avasallar un poder es muy complejo. Muy complejo. Por eso es muy fácil, viste, que vos en las redes decís no, vos no. Ni vos, ni Tito. Digo, ninguno de ustedes va a decir eso y yo no lo digo. Pero hay mucha gente que dice ah, hay que ir a agarrar y quemar Clarín. No, mirá. Quemar Clarín y en realidad lo que encendés es una gran fogata que nos puede alcanzar a todos, ¿no? Este, así que me parece que y va a surgir una suerte de antiperonismo que le va a sumar votos a mi ley que tiene en lo que yo llamo el techo del odio este 30% de votos que no alcanza a superar y va a aparecer un sector de la Argentina atenta y pensante que va a decir no, esto no puede ser no nos podemos llevar puerto a la democracia y van a acompañar y van a acompañar más allá de lo ideológico. Bien, Carlos bueno, podríamos terminar la nota con aquella frase de Borges que tenía que hablar de la patria pero se nos va a hacer largo y aparte no me la acuerdo exactamente. Bueno, bueno yo te agradezco te agradezco muchísimo el llamado, ¿eh? y la verdad que es un gusto volver a charlar contigo en la vida. Bien, Carlos un fuerte abrazo y repito las palabras de Ficina cuando quieras acá Radio Rebel tiene las puertas abiertas para hacer esa cocina política o lo que tengas en mente. Yo sé, yo sé es mi primera casa no me olvido de eso y siempre estoy agradecido. Le mando un beso grande a todos. Un abrazo, Carlos. Coloridas mañanas, Carlos.